Así que nos vemos en el TENC. Nosotros reclutamos cada 5 años, así que faltan 3 años para reclutar de nuevo. Así que espero calificar y va la próxima reclutación que hagan aquí la gente de TCL en el staff. TCLTOURNAMENT.CL, algo caca. ¿Empesa la pelea? Y eligió a la vieja, se fue con la vieja. Sí, eligió a la vieja. En realidad, elegir a Kitana, yo creo que... Realmente, sinceramente, no me lleva a mucha fea, sin ver por qué fude, no tiene mucha lesión, el personeo, lo puede fudir muy fácil, chaval. No tiene muchas armas para... Sí, en realidad. Pero algo podría hacer, pero... Como parece, era elegido por algo. Sí, está muy salgado. ¿El Doctrin va a estar sólido en esta pelea? Bueno... ¡Pero es tú! ¡Pero es tú! ¡Pero es tú! ¡Pero es tú! ¡Pero es quien está poniendo allá, luego! La Cora está atendiendo aquí, en Street Fighter 2. No le falta... No le falta... No le falta... ¿Está mala la palanca? ¿Está mala la guay? ¿Pero tiene que estar ahí? ¿Pero tiene que estar ahí? Estamos relatando la final de Winner La final de Winner, 2-30 aquí Ahí está teniendo Irina Decidió romper la combinación El tema es que no puede soñar arriba No puede soñar, no puede soñar Eso es lo principal que tiene Sintelar y el soñar a distancia Pero contra acá, el time cagado Creo que va a tener que cambiar la mona Fue un error, pero La pelea todavía está en punto, así que Todo va a pasar No tiene como responder ahí a las presiones No tiene que ser Toma la iniciativa como ahí, ¿cachai bien? Es cosa de que Cabal te mande una presión en el aire Y te va a quedar en ventaja al tiro Puede ser corrida con Exe ¿Quién es el champion mierda? Para todo el... La gente en Exe Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo ahí Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo ahí Un saludo a Danza y mi perrito Lo esperaba aquí, yo pensé que iba a venir para acá Fenix está haciendo una gran campaña Fenix está haciendo una gran campaña La está rompiendo Me ganó la primera pelea Me siento muy honrado porque la estaba rompiendo Fenix Así que... Vamos a ver como sigue en las fases finales Sub-0 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 Y voy a ver más peleaditas Si, hay que ser Que parece más entretenida esta pelea Sub-0 es más sodio Tenía más armas para... Me voy a frenar, me voy a defender mucho mejor Sub-0 Ya puede frenar un poquito Sub-0 Próximamente ahí Se puedo liderar ahí de mi motivación Y volvería lleno a la escena Fikes Un saludo a Danza O sea, a Padridi Padridi, Perrito Perrito, lo esperamos aquí Benin hizo la... Hizo un esfuerzo Perrito a pesar de que fin de semana El fin de semana tarde era complicado Cono pasa que yo no entiendo Pero esperemos que toda la comunidad Ya Mortal Kombat próximamente Un perrito importante Y... Si podamos ir dos Y... Realmente... Determinar... Como estamos en esta escena O sea... Ya... Ya... No, Perrito Si... No ser de esta guasa llegan a salir Si es como andar en bicicleta Así me da problema Fenix vuelve a salir Dale Fenix vuelve a salir Fenix, 2-0 A vigilante Arquí制 D De donde lo abajo Clamete Demo, la meta Parece que esta partida esta cocinada Creo que Rajaqa como la primera opcion Con un error bastante grande eligiendo a Sinten cuando no era el matchup por ahi En este momento Acaba esta guarda de Genesis Se estregó Rajaqa Se estregó Rajaqa Y ahora voy a pelearse el final de los estos